... Dicen que ahora el posaveño debe acostumbrarse a atender al turista exigente. El director municipal de turismo Oscar de Justi dijo que el turista dejó de estar de paso en la ciudad. Las últimas cifras dan cuenta que mayoritariamente los visitantes se quedan unas dos noches. En este sentido consideró que ahora hay que comenzar a observar las necesidades de un turista que tiene otro poder adquisitivo y que es más exigente. Debemos acostumbrarnos a los servicios que demanda y en eso estamos porque es un cambio cultural y empresarial importante. Un sector del turismo que estaba acostumbrado a atender a los viajantes y al que se quedaba una noche. Y a donde ahora hay que pasar y empezar a observar cuáles son las necesidades de un turista con un poder adquisitivo importante. Y que es mucho más exigente en cuanto a los servicios que piden. Entonces estamos en ese paso y ese paso es un cambio cultural, te diría, empresarial también. Pero que en términos positivos vemos el sector del esparcimiento ha aumentado considerablemente si lo vemos en cuanto a las posibilidades de actividades que teníamos hace tres años atrás y que hoy tenemos. Hemos incorporado nuevas plazas de calidad a la ciudad y bueno, aún están faltando algunas cositas, pero que con el tiempo, digamos, aún son pocos los establecimientos gastronómicos que aceptan tarjetas de crédito. A veces hay dificultades para conseguir un día domingo, un lunes los fines de semanas largos, algún establecimiento para desayunar, para almorzar. Pero creo que con el correr el tiempo también el empresario se va dando cuenta que ya no es solo el movimiento de la ciudad, sino que hay un nuevo movimiento con gente que no son de acá y que están demandando determinados servicios. Presentar un proyecto del voto electrónico en Posadas. En el recinto del Consejo Deliberante, la Edil Ana María Irrazábal presentó el proyecto de ordenanza para implementar el sistema del voto electrónico para la votación y el escrutinio en la elección de intendentes y concejales. Entre los objetivos de la iniciativa mencionó la posibilidad de ofrecer mayores facilidades al elector, fortalecer la transparencia de los procesos, disminuir la posibilidad de fraude, acelerar el proceso de obtención de resultados, disminuir la abstención de votos, reducir los costos al evitar el escrutinio provisorio. Digesto Municipal y Consejo Estudiantil en la Agenda Deliberativa Posadeña. El presidente del Consejo Deliberante, José Almirón, dijo que esta semana avanzarán con diferentes reuniones con la Secretaría Legislativa de la Cámara de Representantes para comenzar a delinear lo que será el Digesto Jurídico Municipal. En principio, en septiembre formaríamos las comisiones. Sin dudas, la creación del Digesto Jurídico Municipal traerá mayor ordenamiento al cuerpo legislativo como herramienta para la democratización de la información jurídica. El concejal José Moglias, quien trabajará fuertemente en la conformación de este Digesto, comentó.